¿Y la crítica sobre esta esterera producción? Decíamos que íbamos a volver cada 10 años de alguna forma y cuando pasó lo de Gustavo pensamos que iba a ser imposible y de alguna forma Soda vino para demostrar que está vivo. Justamente hace 10 años Soda Stereo salía a su última gira. Hoy sus integrantes están de vuelta a Sincerati pero con su recuerdo a las manos del Cirque du Soleil. Su corazón parte, lo tenía acá también, así que es fantástico que hoy se pueda estrenar acá y que la gente pueda escuchar. Fuera de la clásica carta de circo, este miércoles la compañía canadiense estrenó Séptimo Día, el espectáculo con la música de Soda Stereo que debutó en marzo en Buenos Aires, la primera función en Chile con más de 6.000 personas. No es típico pero es distinto por el tema del tributo a Soda Stereo. Es una mezcla, como la banda sonora de nuestras vidas. Tiene mezcla de todo, para los fanáticos de Soda Stereo totalmente recomendado. Y esa es una de las diferencias entre este y los anteriores montajes del Cirque du Soleil en Chile, que la música en vez de acompañar al espectáculo se convierte en protagonista. Encontré que no había una conexión entre la música y lo que estaba viendo como en hilo dramático, como en el guión. Todo el cuadro es muy bonito, la iluminación es bonita, los vestuarios son bonitos pero me faltó algo, me faltó algo que me apretara la guata. Un montaje que hace más de una semana llegó a Chile en 23 camiones. Show de una hora y media que incluye 35 artistas en escena. Espectáculo que llega a tres años de la muerte de Gustavo Cerati. Gustavo está presente en nosotros todo el tiempo. Está presente con su voz, está presente con la música que hicimos y con toda la historia. Primera función, el regreso del Cirque du Soleil a Chile con uno de los espectáculos que más expectativas ha generado en Latinoamérica.